Muy buenas a todos, aquí estamos Sergio K y RBN en un nuevo vídeo de eFootball PES 2020 Vamos con los club selection de esta semana que por fin han vuelto y pues tenemos el Tottenham y el Arsenal vamos a hacer un breve repaso para ver qué es lo que queremos a ver, donde vamos a tirar tres tiradas va a ser en el Tottenham y luego veremos en el Arsenal de aquí, a ver, este es el que más nos llama porque es donde más promesas hay y bueno, al fin y al cabo que no tenemos, ¿no? porque en el otro tenemos a el Dolphin, ya lo tenemos por así decirlo, tampoco hay mucho más que llamar la atención luego Harry Kane, tenemos una versión de Players of the Week National luego Lloris, pues no y luego el resto incluso Aurier que no es promesa pues antes que otro Kane o Lloris, pues estaría bien, ¿no? pero bueno aquí Sánchez tenemos su versión dorada a nivel 1 que es... bueno, es que ya estamos viendo los números de este centralazo así que este va a ser uno de los que vamos a ir a por él en caso de que no salga pues tenemos encima entrenamiento con repetido para él luego Berwyn, ¿no? de estos extremos más raros por así decirlo porque, bueno, tiene mucho contacto físico, tiene buen regate, velocidad, etc. ¿no? que también tenemos su versión normal así que sería bueno para entrenarlos y luego pues los Chelsea o Wings o Dele Alli simplemente pues que son muy buenos pero no tenemos su versión normal así que si sale Kane, Sánchez o Berwyn, ¿tenemos para entrenarlos? yo pediría 100% a estos dos que además pues es de una parte completamente distinta del campo uno atrás, otro arriba y luego pues Wings o Chelsea y si tiene que ser Harry Kane para entrenar pues muy bien, pero preferiría otro distinto antes prefiero a los Chelsea o Wings vale pues aquí esto y luego del Arsenal en caso de tirar que sí, que este Gendouzi a saber a cuánta medida llega no lo recuerdo ahora mismo pero bueno que es brutal ya se sabe, ¿no? sí, o sea, bueno tenemos al otro al máximo pues que sabemos que nos rinde bien sí, en caso de que nos salga no creo que tiramos al plato para entrenarlo ya veremos cómo lo entrenaríamos si es que lo entrenaríamos uno de los que sí quiero es PP sí, de hecho si tiramos en esta caja es sólo por intentar sacarlo a él de hecho David Luis lo tenemos también así que sería como entrenamiento sí, o Zil tenemos dos normales en caso de tener esa mala suerte pues tendríamos entrenamiento luego a Millán también tenemos una versión destacada pero bueno, aquí iríamos a por PP y vale, pues vamos a empezar, ¿no? sí, primero a ver la suerte que tenemos en el Tottenham y después ya vemos en el AXE tenemos esas 500 moneditas ahí acumuladas y bueno, simplemente inicio sesión inicio sesión y el resto las tenemos en la bandeja entrada así que venga, primera tiradita después de mucho tiempo en los Club Selection a ver a ver con qué nos sorprende venga, 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 venga Sánchez o Berwin y ya la recomemos al portero madre mía el primero que ha dicho Lloris, ¿no? sí porque incluso cualquiera de los otros pues dice bueno a Uriel por ser yo qué sé por probarlo Kane para entrenar y este pues que no no han cambiado la dinámica, ¿eh? siguen saliendo los porteros veremos si tenemos a Lloris normal para entrenar pero creo que no tampoco es que me fuese a entusiasmar, ¿no? pero bueno vale, pues la primera tiradita menuda suerte venga, que esto sea lo malo a ver, lo voy a invocar o algo a ver, tú ya has salido Lloris pues ahora el siguiente es que se ha equivocado era el de 99 media pero el central se ha ido demasiado defensivo sí vale, pues vamos a por Sánchez venga, Sánchez o Berwin que por lo menos podemos entrenarlos vamos ahí y son de los que queremos probar, vamos venga, 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 venga te juegas que nos comemos tres ¿eh? ahora a Uriel y después a Harrikin otro Iori vale este Wings no el 8 pues no caigo ahora ah, pues sí Wings vale pues mira 23 años también lo queríamos probar tiene muy buena pinta aunque la prioridad era pues eso todo que hemos mencionado, ¿no? Sánchez y Berwin más que nada porque tenemos subversiones normales para entrarla pero bueno muy buena pinta aquí está con sus 34 niveles por subir y bueno pues a ver si ahora te sale a ti uno de esos dos ya los dos seguro que no claro que salga por lo menos uno de estos dos venga uno de estos dos vamos no falles es que ahora toca es que toca es que toca venga vamos pim pam pum nos vamos a ver que no toque repetido por favor solo pedimos eso por el momento y Aurea, ¿no? ah, no Zurdo igual es Lo Celso sí yo creo que sí bueno no lo tenemos para entrenar creo han sido los dos que hemos dicho pues si no salen estos al menos que salgan Wings y Lo Celso pues fíjate los dos de 23 años que al final está está bien, ¿no? es el centro del campo pero me da rabia tener ahí esas personas normales y no aprovecharlas así bueno, aquí tenemos y bueno pues les traeremos su debut y ahora vamos a tirar el Arsenal a ver si sacamos ese PP vamos a decir los que queremos y los segundos que queremos entonces nos saldrá los segundos igual que ha pasado aquí vale, pues el que más quiero es Gendouzi y el que menos pues PP vamos a intercambiarlos, ¿no? y el portero como te lo pones siempre en la segunda posición sí a ver si sale Gomeyang es para entrenar Leno diría que también aunque no me acuerdo si lo tenemos no, ese que no salga punto ese que no salga y luego pues David Luiz también para entrenar Mustafi no lo tenemos pero no lo queremos y saca tampoco y acepta que no es para entrenar, ¿no? sí queremos PP punto de hecho si sale PP podríamos parar pero bueno tiramos dos si o si, ¿no? gastamos estas 200 monedas que quedan ahí sí pues venga espérale tú la primera tirada me pone a mi como ya ha sacado la primera antes un portero claro y ahora tira tú el primero pues vamos allá a por ese Leno no no lo nombremos la liamos si sale es que esta caja a las primeras tiradas ojo saca, ¿no? pues si saca imagínate por zurdo voy a hacer por el campo macho lo estamos haciendo ahora falta que el siguiente sea Endofi no saca con su pegada y un poquito más de hecho en cuanto estilo parecido a Wings aunque Wings pues no recuerdo ahora los stats pero igual menos fuerte con menos pegada sobre todo el balón parado que tiene este pero bueno tocará probarlo y vamos con esa última tirada del vídeo lo que está claro que no estamos teniendo suerte en lo que pedimos eh sí, sí, sí que eso que está bien al final lo que nos ha tocado porque son al final promesas las del Tottenham venga Pepe vente este año todavía no te hemos probado venga aunque Pepe no tenemos para entrenarlo pero oye no descarto jugar algún matchday si son de estos para conseguir para entrenarlo pero antes que nada que salga Pepe claro a ver la última tirada y repetimos otra vez saca mira te lo puedo entrenarlo madre mía de medio centro para la cosa que mal que mal que mal han vuelto los crucelécticos pisando fuerte eh han vuelto para pisarnos la cabeza ahí está que mal bueno pues eso le traeremos entrenamiento y poquito más que añadir que sí que Wings y los tres que queríamos probar pero rabia de no poder probar uno de esos además de entrenarlos pero bueno en verdad estos son los que teníamos los que más ganada teníamos son los próximos que son los de Leverton con ese Davis que será el peor de la gente creo por así decirlo en media pero es brutal ese medio centro y muchos más ¿no? Richarlison Richarlison obviamente bueno pues nada no creo que hagamos esta última tiradita era por completar estas monedas que teníamos aquí el resto pues iremos guardando ahora que van a venir más crucelección así que nada como siempre suscribiros si no lo estáis dejadnos en los comentarios que os ha tocado a vosotros porque supongo que más de uno pues habrá tirado ya ¿no? así que seguidnos tanto en Twitch como Instagram o en Twitter dejadnos vuestro apoyo en forma de like y comentario para más y nos vemos en el siguiente vídeo adiós adiós